Hola, ¿cómo andan? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Es posta? ¿Esto es real? Bueno, ¿cómo está? Estamos acá. Tenemos mejor comunicación que cuando estamos acá en Montevideo. En este momento, a esta hora, la temperatura en Catar. ¿Cuál es? Ya te digo. Te puedo decir el horario. Acá son casi de las 6 de la tarde, ya es de noche. Y la temperatura, 30 grados. 30 grados. Qué lindo, espectacular. ¿Dónde están ubicados? Pero igual acá adentro... A ver, nosotros estamos ubicados en el IBC, que está en el Centro de Convenciones de Doha. Que está a unos 10, 15 minutos de lo que es la Rambla. Más o menos lo que nosotros conocemos como Rambla. Acá es un centro de convenciones enorme, donde funciona el IBC. Donde estamos todos los medios que emitimos para todo el mundo. Instalados aquí para... Preparándonos en este momento, todavía estamos todos preparándonos para iniciar las transmisiones. Muy bien. Y lo que vemos ahí atrás de ustedes es el logo, ¿no? Exacto. La Copa del Mundo. Exacto. Es el logo del Mundial. Desconozco el nombre. Tal vez tiene nombre, pero lo desconozco. Y cuéntenos, ya han llegado, ya me imagino, periodistas y delegaciones de otros países, ¿no? Ya está el movimiento a full, ¿no? Sí, a ver, se ha ido incrementando en estos días. Cuando llegamos hace... ¿Cuándo fue que llegamos? El primero, ¿no? Hace 9 de la semana pasada, sí. Ahí no había nadie, estábamos solos. Ahora, sí, hay mucho más gente, pero la mayoría es técnicos y todavía periodistas, creo que algunos aparecieron, pero todavía no aparecerán seguramente en estos días. De hecho, como nosotros, como los nuestros que están saliendo en este momento, ¿verdad? Lo que pasa es que mañana ya los tendremos de noche acá con nosotros. ¿Cómo fue el primer impacto, la primera impresión de la diferencia cultural? Si tienen que contarnos algo. A ver, hay diferencia cultural, sin duda. Hay diferencia en cómo se... Uno, el manejo tal vez es sobre las costumbres y todo lo más, en cuanto a la diferencia hombre-mujer, que a mí es un poco lo que me ha impactado a nivel del metro. Que las mujeres tienen sus vagones exclusivos y el resto, nosotros, tenemos que ir en otros vagones. En cuanto a la vestimenta, el burka, que está muy instalado en la parte más ortodoxa, por decirlo de alguna forma, en la cultura qatarí. Que eso es un poco más lo que choca, lo que llama la atención. Después, es un país que está un poco bastante occidentalizado, hay bastante... O sea, hay que también pensar que solo tiene una población cercana a los 3 millones, solo el 10% son qataríes, el resto son todos inmigrantes. Entonces, digo, tampoco es tan invasiva la cultura. Exacto, se ve de todo. Yo decía... Uno también venía con más miedo de lo que se iba a encontrar en cuanto a la vestimenta, que la bermuda no, y al final la bermuda sí. O sea, es como un poco más flexible está todo. Bien. Yo decía, hoy la temperatura a nivel clima y la temperatura a nivel mundial. ¿Cómo estás? ¿Empieza a vivir? ¿Empieza a levantar un poquito? ¿Cómo lo viven eso? Sí, nosotros tenemos un microclima especial porque la verdad que estamos del apartamento al IBC metiendo 13, 14 horitas, estamos medio aislados. Pero sí, o sea, lo hablamos otro día en el polideportivo. Nos pasó en Rusia cuando fuimos a Moscú, por ejemplo, que no había tanto cartelería y cosas acá. Acá está todo tapizado del mundial, o sea, edificios, señales en la calle, todo con la estética del mundial. Hasta las mismas calles, los carriles tienen el logo del mundial, o sea, ese... El logo del estadio, por ejemplo. O sea, si vos vinís a una carretera que te lleva a la Education City, dice Education City. O sea, está todo como preparado bastante bien. Aparte, toda la ciudad creo que está expectante, o sea, creo que... Sí, obvio. Todo el mundo sabe que estás por eso, te ven con la acreditación y ya saben en qué estás. O sea, es como que está todo el mundo pendiente, obviamente, ¿no? Sí, aparte, nos han contado uruguayos que viven acá que se ha modificado mucho la vida acá por la llegada del mundial. En cuanto a los horarios, el gobierno dispuso que todas las actividades se terminen a partir de estos días o a partir de la semana que viene. Al mediodía, como a partir de la una de la tarde, ahora acá se juega el mundial, los partidos. Así no hay gente en la calle. Entonces, al mediodía, o antes, terminan las escuelas, las empresas tienen que cerrar y todo. Así las calles, como quien dice, quedan para los fanáticos y los locales no están... Y los locales pueden disfrutar aparte de los partidos. Pero eso sabe si es para que disfruten de los partidos o para que no se tranque todo. Exacto. Está bien, tenemos que cerrar el espacio. ¿Probaron algo de comida de ahí, no? Porque el Cata estuvo haciendo toda la semana plato castarí. Bueno, no sabemos exactamente qué es castarí, qué no, porque en realidad acá en el IBC tenemos un buffet muy variado, pero tiene de todo un poco, lo que sí, todo picante. Muchas pedidos. Todo muy condimentado y... Ah, y Poca va a estar de contento. No encontrás un arroz, una, no sé, algo común y corriente, no encontrás. Todo es picante, pesado. Picante, picante. Con mucho ingrediente. Pero bueno, está, obviamente, digo, tienen que atender a mucha gente de muchos lados, pero algo un poquito más tranquilo estaría mal. Divino, bueno, Coco, Nico, gracias. Seguimos en contacto con todo el trabajo. Buen trabajo. Dale, un gusto. Dale, muchas gracias. Vamos arriba, estamos esperando a los muchachos que están llegando, así que mañana o de noche ya van a empezar a salir para... Y me dijeron que Montelongo también está por venir. No sé si viene al final o no. No sé, no sabemos si viene. Está en eso, está en eso. No sé, me dicen que tengo que estar atento. Sí, ahí vamos a ir al aeropuerto. Vos tendrías que saber, Nico, porque vos eras el encargado de cada uno de los pasajes. Sí, sí, lo soy, pero Montelongo siempre... Hay casos excepcionales, Montelongo es uno de esos. Un beso grande a los dos. Muchas gracias. Un abrazo grande, gran trabajo. Dale. Gracias. Gracias. Gracias.